Entonces, por fin, aquí vemos la gente juntándose para disfrutar lo que había sido un estacionamiento y ahora se ha convertido en un mercado agrícola. Y esto lo podemos hacer en todas las escalas, en todos los niveles en donde vamos a crear lugares que sean lugares donde la gente pueda juntarse y sean oportunidades para la comunidad de tener enfoque, su propia identidad. Estamos buscando este tipo de localizaciones, especialmente ahora que hemos estado en aislamiento, pero cuando abrazamos esa importancia del lugar, tenemos que exigir que sean lo mejor que puedan ser, que el diseño sea de la más alta calidad, de los diseños de los parques sean lo mejor y en lugares para todo tipo de gustos. Entonces, para terminar con el calendario del proyecto, hemos estado trabajando más o menos un año ya mirando las tendencias, los temas, haciendo borradores de metas, de visiones, para el planning board y también el concilio. Y donde estamos ahora, estamos ahora haciendo borradores de políticas y acciones que se van a presentar a la junta de planificación el 11 de junio. Y queremos saber de ustedes, por eso estamos haciendo este evento. Queremos saber si estamos en la dirección correcta. Nuestro borrador va a salir en septiembre 2020 con una vista pública en el otoño y luego la transmisión al concilio en marzo del 2021. Y el concilio repasará y aprobará, esperemos, este plan de 20 de condado Montgomery 2050 en abril o mayo del 2021. Así que con esto concluimos en la presentación y lo que queremos saber ahora es qué preguntas y qué comentarios tienen ustedes. ¿Vale? Por favor, pueden compartir en el chat y con mucho gusto quisiera hablar con ustedes sobre este proyecto tan especial. Estoy viendo, por favor, déjenos saber si se ve diferente en la pantalla, así que puede ser que puedan hacer la pregunta cuando suban. Así que, por favor, déjenos saber si se ve diferente en la pantalla y sigan comentando, por favor, y sigan teniendo conversaciones en el chat. Así que, bueno, yo quería empezar. Hemos escuchado de muchas personas y una de las preguntas es, ¿Piensa usted que las personas van a vivir diferentemente por el plan de actualización y prosperar? Buenos días y gracias a todos. Estoy emocionada por estar aquí. Estoy excitada por las preguntas que he visto en el chat. Pienso que la gente va a estar viviendo diferentemente en 2050 y creo que este documento es una forma de tratar de adelantarnos a eso y de poner políticas y de poner políticas y de poner políticas y acciones que van a ser necesarias sobre cómo la gente va a vivir en el 2050. No es necesariamente que este documento va a cambiarlo todo. Es que este documento va a ser una forma de responder a los cambios que estamos mirando, que están ocurriendo rápidamente y gradualmente. Y tenemos que abrazar ese cambio y ver cómo ponemos las políticas públicas y acciones públicas correctamente para poder manejar ese cambio. Teníamos una pregunta de Aidy en el chat y ella dice, COVID nos ha mostrado cuánto podemos trabajar en la casa. Y quería saber si 2050 de alguna forma va a tratar de seguir proponiendo que la gente trabaje en la casa. Porque una cosa que hemos visto que ha reducido mucho el tránsito y también nos va a ahorrar mucho dinero en las corredores, en el mantenimiento de corredores. Sí, es una situación donde estamos respondiendo a eventos que están sucediendo rápidamente. Sí pienso que no vamos a volver a los métodos anteriores de trabajar. Aún así, cuando pase esta pandemia, hemos visto lo fácil que es teletrabajar y creo que vamos a ver un porciento mucho más alto de trabajo. Como dije, tal vez hasta un 50%. Vamos a ver un número enorme de personas teletrabajando. Y eso va a cambiar mucho cómo somos como sociedad, cómo trabajamos, cómo interactuamos los unos con los otros, cuántos de nosotros vamos a tener, cuánta interacción social y cómo. Si lo vamos a hacer a través de Telework, tenemos que buscar otras opciones y otras formas de hacer esa conexión social. Muchas personas preguntaron. Muchas personas preguntaron. Muchas gracias. Entonces, voy a tomar esta última pregunta primeramente porque son tres preguntas diferentes. Lo primero que mencioné es que el plan general es un documento de política. No va a ser un cambio a las zonificaciones ni en el mapa ni en ninguna parte. Es un plan general de la política pública. Es un plan de acción nada más. Lo que estamos mirando es un periodo en el condado y eso pudiera resultar en actualizar los planes maestros, hacer planes maestros nuevos y otros cambios al Código de Construcción, lo que pudiera resultar en una rezonificación en cambios. Pero este documento es de política pública. No va a ser esos cambios. Es solo un plan de acción de cómo considerar hacer esos cambios que puedan ser necesarios. Así que esa es la contestación a lo de zonificación. Ahora quisiera hablar sobre la otra pregunta. Pienso que necesitamos más escuelas de comunidad. Pienso que es importante tratar de movernos del modelo para movernos en lo que nos hemos estado moviendo de 20 a 30 años a escuelas más grandes. Las personas teniendo que viajar más y más lejos para llegar a las escuelas. Creo que es bien importante para una comunidad completa que tenga acceso fácil a escuelas. Incluyendo en la escuela elementar media y la escuela superior. Es un reto hacer eso y entiendo que el Condado de Montgomery, el Departamento de Educación, tiene preocupación de su habilidad de poder hacer eso y de poder proveer el staff que se necesita para esta cantidad de escuelas. Pero pienso que las escuelas son una parte muy importante de la comunidad y tenemos que regresar a la idea de que las personas podrían caminar a la escuela. Así que pienso y creo que una de las ideas en la visión en este plan en particular es tratar de ver cómo podemos regresar al concepto de escuelas en la comunidad. Y la tercera pregunta es la más fascinante de todas, que es cómo podemos cambiar estas comunidades que se desarrollaron en los 60 y los 70 que no tienen una variada comunidad. Y creo que el COVID-19 nos ha mostrado que esas comunidades no pueden caminar a ninguna parte porque solo son para uso residencial. Y esperamos que la idea de los corredores pueda ayudar a alguna de estas comunidades que están tan aisladas. Muchas de esas comunidades están cerca de corredores que están muy traficados. Y así que esperamos que según miremos los corredores que se conviertan en uso mixto de vivienda, también se conviertan en otro tipo de uso mixto de pequeños negocios, de tiendas. Así que las personas en esas comunidades puedan llegar a su corredor dentro de 15 minutos y poder llegar a otro uso mixto. Por eso es tan importante en ese concepto de comunidad completa. Sé que había unas preguntas generales de qué son comunidades completas. Y les estoy dando un ejemplo aquí en Montgomery County. Creo que Kensington es una comunidad completa. Tiene muchos espacios de viviendas familiares estables, pero en la mayoría de ellos, todos pueden caminar a accesos como tiendas para comprar sus necesidades, cuidos de salud. Hay un lugar de cuidados de salud, a las escuelas, a todo el tipo de cosas que pensamos nosotros como comunidad completa. Tienen también sus autobuses, tienen transportación. Así que pienso que no es imposible que tratemos, o por lo menos intentemos, de cambiar un poco otras comunidades para que se parezcan más a Kensington. Que tengan este tipo de acceso comunitario en sus corredores principales, pero que mantengan también su comunidad fabulosa que existe. Y otra cosa que necesitan para crear el tránsito, que es tan importante, y el uso comercial, poder uso comercial, los corredores van a tener esos cambios. Porque si no, no vas a tener tráficos, y tampoco vas a tener uso comercial. Las tiendas, los restaurantes, las farmacias, no pueden existir si no hay suficiente densidad poblacional que los pueda usar. Así que hay que aceptar que algunas áreas y algunos corredores van a tener que tener más densidad poblacional. No solamente para buscar lugares para estas 200.000 personas que esperamos en los próximos 30 o 40 años, pero también tener el aspecto de la comunidad completa de lo que hemos hablado. Otra pregunta. Teníamos una pregunta de que estos temas suenan tan urgentes y no pueden pensar en tener que esperar 15 o 20 años para hacer asequible y alcanzable la vivienda hoy, pronto. Eso es una buena pregunta y lo que quiero decir es que tenemos que poder hacer ambas cosas a la vez, y es lo que queremos hacer. Además de trabajar en el plan general, estamos trabajando hoy mismo en la preservación de los estudios para vivienda asequible. Estamos mirando también alcanzable para todo el condado. Estamos trabajando con nuestros colegas en el plan ejecutivo con el departamento de vivienda para hablar sobre qué tipo de cambios tienen que ocurrir para poder contestar este plan que estamos visualizando. Estamos haciendo un plan maestro y habíamos estado hablando sobre los corredores y las carreteras. Queríamos también tener nódulos en las estaciones metro y tratar de hacer más fuerte ese corredor en Montgomery Hills. Ese es otro buen ejemplo de un corredor que si se mejora puede ser tremendo para las comunidades que están cercanas a ese corredor. Así que estamos haciendo planes maestros ahora para tratar de promover algunas de estas ideas y estamos trabajando muy de cerca con las ideas de vivienda alcanzable y asequible. Una otra cosa, estamos trabajando a mirar por qué sería una solución buena proveer diversidad en la vivienda y cómo poder implementarlo. Y continuamos trabajando en eso. Porque hacer esto, se puede así densificar los corredores si nosotros creamos comunidades cerca de los corredores que no sean solamente, por ejemplo, de edificios altos. Cuando hablamos de infill, hablamos de todo tipo de cambio, de construcción. En algunos puede ser edificios altos, en otros puede ser casas de vivienda en mediana. Por eso en el plan maestro es muy necesario hacer ese tipo de evaluaciones y cambios si son necesarios. Gracias. Usted mencionó los cambios demográficos. Algunas preguntas tienen preguntas sobre equidad y cómo el plan se puede percibir en la división este o este en el condado. Bueno, equidad es una de las partes más importantes y metas más importantes en nuestro plan. Equidad es tan importante porque, como mencioné, nos estamos convirtiendo en unas comunidades muy diversas. Ya no solamente tenemos la división este oeste, sino también ahora norte y sur, que no se habla tanto. Nuestras comunidades más diversas están en lugares como Germantown. Y tenemos que ver en qué forma podemos asegurar que todo el mundo tiene acceso igual a vivienda, a escuelas, a todos los bienes que tenemos de los que hemos hablado en una comunidad completa. Y pienso que la forma de hacer eso es, uno, tenemos que hablar de esto. No podemos ser silentes y no hablar sobre las divisiones que existen en el condado de Montgomery. Tenemos que pensar en la forma en la forma en que podemos ayudar a las comunidades que están desventajadas, más aventajadas. Tenemos que darle incentivos para crear nuevos desarrollos, que tengan nuevos residentes mudándose. Tenemos que asegurarnos que las facilidades públicas, si son centros de recreación o escuelas o otro tipo de edificios de gobierno, sean de la mejor calidad y que reciban las renovaciones y el escalamiento que otros lugares en el condado reciban. Tenemos que asegurar que cada residente tiene el acceso al trabajo, algún trabajo. Y eso quiere decir crear mejor tránsito público, sobre todo en las partes más desventajadas del condado, porque moverse hacia un trabajo es algo muy increíblemente importante. Es una necesidad importante. Así que pienso que nosotros sí aceptamos la división este-oeste, pero también norte y sur. Aceptamos que hay ciertos lugares en el condado de Montgomery que no son equitativos en este momento y pienso que este documento, como documento de política pública, quiere poner unas políticas públicas para hablar sobre estas diversidades. Otra pregunta que tenemos, hablamos de la división norte-sur. Y queríamos saber si hay consideración sobre estas otras comunidades que están cerca de las reservas. Comunidad completa no quiere decir lugares de densidad poblacional alta ni de edificios altos. Hay otro tipo de comunidad completa, pero mencioné Kensington porque creo que es un lugar de un buen ejemplo de densidad menor en una comunidad que tiene todos los aspectos de una comunidad completa. Si necesitamos, necesitamos mirar los nódulos que existen fuera de las áreas urbanas típicas y fortalecerlas. Lugares como Ashton, donde estamos tratando de hacer un plan Ashton, la idea de hacer fortalecer para que sea una comunidad más completa y esté más en el centro de cruce de un sitio a otro. Pero que sirva también para las personas que viven al norte y al este de Ashton, que están parte de la agroreserva. Potomac Village es otro ejemplo. Es una comunidad que está completa o debe moverse a ser una comunidad más completa y podrá acceder los beneficios del agroreserva. Así que creo que a través del condado tenemos que mirar diferentes comunidades completas y las cuales pueden ser en casi cualquier escala. Sobre el chat tuvimos muchos comentarios sobre depavimentar. Están preocupados sobre qué quiere decir áreas de estacionamiento y otros excitados por lo bueno que va a significar esto para personas que quieran caminar o usar bicicleta. Y también parques y lugares abiertos. ¿Me podría explicar un poco sobre lo que quiere decir despavimentar el condado? Bueno, despavimentar es muy importante en varios niveles. Primero, es muy importante por el aspecto ambiental. Todos hemos visto los efectos de cambios de clima. Hemos visto también cuando llueve demasiado, las inundaciones, tantas de nuestras comunidades que están teniendo problemas con las aguas que traen las tormentas. Así que tenemos que despavimentar como una crisis ambiental. Tenemos que despavimentar en respuesta al ambiente, a la crisis ambiental. Pero también tiene que apoyar otras metas de conectividad entre las comunidades. Cuando despavimentamos en la forma correcta, podemos crear otro tipo de movilidad y acceso móvil. Podemos tomar, por ejemplo, un carril y cambiarlo a un carril de bicicletas o de tránsito público. Lo hemos visto en ciertos carriles en otros lugares que los cambian solamente para los autobuses o solamente para las bicicletas. Todo eso es posible. También en la idea de estacionamientos a lugares, tantos de esos lugares son terribles para el ambiente. No tienen ningún tipo de manejo de agua cuando los hicieron, así que solo se usa para poner agua contaminada en nuestros ríos. Pero cuando los cambiamos a lugares, cambiamos a lugares que pueden aceptar más agua de las tormentas y también se ponen más verdes. Acuérdense que no había un árbol cuando se hizo este pedazo de concreto. Y cuando uno pasa por Pipe Road ahora, hay árboles, hay lugares de áreas verdes para que la gente pueda parar y descansar en la sombra o jugar. En las pequeñas facilidades que han creado, son pedazos pequeños de espacios abiertos. No son dueños del departamento de parques, pero la gente los puede usar. Está mucho más verde. Y pienso también en el manejo de las aguas, de tormentas. Ellos también han creado en Piking Road, una agricultura en la parte alta de los edificios. O sea que son ideas para que uno vea que se pueden hacer cambios ambientales y a la misma vez crear un lugar que sea mucho más verde de lo que estaba antes. Esta va a ser nuestra última pregunta, desafortunadamente. ¿Cómo podemos, entonces, sin perder el sabor local, cómo podemos preservar los pequeños negocios pequeños para que no todo se convierta en cadenas grandes y tiendas nacionales? ¿Cómo podemos hacer estos cambios y mejorar? Eso es un reto. Con el COVID-19 hemos visto qué difícil es para nuestros institutos. Así que eso va a ayudar, creo, a apoyar los negocios pequeños con intervención del gobierno que están sucediendo ahora, pero creo que van a tener que ser a término largo. También tenemos que proveer la construcción correcta y las caras correctas para que ayudemos a apoyar estos negocios pequeños. Lo que ellos necesitan es que las personas vayan a comprar en ellos. Así que lo que necesitan es más densidad poblacional. Es decir, muchas personas, muchas personas que entren, que compren y que usen estos negocios a diario. Así que esa parte de la idea de la comunidad es, creo, el cambio más grande que estamos mirando en este plan general. Y va a ser detente que la gente se adapte a esto. Gracias, Gwen, por tomarse el tiempo de contestar y a todo el mundo por participar y por las discusiones en el chat. Estoy posteando en el chat que estas preguntas se le van a hacer llegar a staff, porque si no llegamos a su pregunta o no hablamos de su comentario, le daremos seguimiento. Y asegurarnos de que se discutan para Mongambo y Próspero 2050 algunas fechas. Y el borrador que le va a presentar el 11 de junio, así que estén pendientes de eso. También vamos a auspiciar otras reuniones virtuales en junio. Y serán estos community chats y se van a enfotar en temas específicos. Así que si hay alguna sección que a usted le interesa mucho más, puede participar en ese chat. Por ejemplo, si le gusta vivienda alcanzable o cualquier otro tema. Hay varias maneras de comunicarse. Pueden ver el website. También puede ir a Twitter, Facebook o Instagram y usar el hashtag. Y también nos puede escribir a Montgomery Prospera 2050, pero voy a anotarlo para que ustedes puedan escribirnos directamente. Pero gracias por venir. Vamos a tener otra el lunes con la misma participación, pero con una discusión nueva. Así que por favor, siéntanse cómodos en participar el lunes y gracias. Gracias. Gracias.